¿Qué tal, seguidores de las redes sociales de Deporte en Común? Su comentarista Evero Montoya Tascón. Bueno, se anunciaba que iba a ser un partido bien complicado en la ciudad de Medellín. Medellín venía de hacerle partidos millonarios en la Copa y de ganarle a Nacional. Sí, mostrando de pronto unos ribetes de descompensación porque hace goles pero también le marcan. Pero de todas maneras no se le quitaba la importancia a Medellín, que tiene una gran nómina y unos jugadores muy importantes. Yo no sé los técnicos por qué se complican las cosas. Si América viene jugando con un equipo tipo y ese equipo tipo viene dando resultados, no entiendo por qué lo mueve el señor Guimarães. ¿Por qué no arranca Deiner y arranca Lemus? ¿Por qué arranca Quintana al lado de Ramos y no arranca Peña? Porque se trabaja en la semana precisamente y hay automatismos que se crean. Ramos ya pareciera que se entendiera con Peña, muchas cosas. Y Deiner, es lógico, lo conocen más que a Lemus porque Lemus apenas viene de una lesión y no ha jugado mucho por el equipo. Y lamentablemente el América se descuida en defensa. Por el sector izquierdo de América, derecho del equipo deportivo indiferente, Medellín hace el primer gol. Monroy, que centra esa pelota. Excelente Pons, como Arrastra Vera, en marca para quitarle peso y referencia sobre Cambindo. Y Cambindo le llega y le define al lado de Torres y al lado de García, sobre todo de Torres, que no tuvo una buena noche en defensa del equipo americano. Pasaron 73 minutos para que el América pudiera tener un remate directo a la portería del Medellín. Muy pobre América ofensivamente, completamente negado ofensivamente. Controlado por Medellín con una regui que definitivamente lidera la mitad de la cancha. Con Torres, que fue también importante en el sector de marca del conjunto Medellín. Y pesó, pesó definitivamente la mitad de la cancha del Medellín frente al medio campo del América. Muy tímido Pino, la verdad, cierra muy poco en la parte ofensiva y también muy poco en la parte de la recuperación y la generación de fútbol para el equipo. Poca salida de Vera, no gravitó Mena tampoco en los desequilibrios. Y esto dio al traste con cualquier posibilidad de que el América pudiera al menos traerse algo de la ciudad de Medellín. Siempre dije cuando estaba Cambindo aquí, que se debía haber tenido paciencia en el América para aguantar a este jugador. Este jugador venía del Quindío, de la V, haciendo muchos goles. Y lógico, esa metamorfosis de la V a la A había que llevarla a cumplir un ciclo, pero trabajada. El Medellín lo tomó, ha tenido paciencia con él y hoy está sacando un killer. En el segundo cabezazo se queda frío Torres y se queda frío Graterol. Graterol no intenta hacer nada, prácticamente lo dejan parado. Un cabezazo que lo baña completamente. Y fue el segundo y con ese gol dio cifras concretas en el conjunto Medellín, que fue inmensamente superior al América. No le vio a la América por ningún lado intentar nivelar el partido en lo técnico-táctico. Quiero decirles que los cambios para el segundo tiempo, que trata de acomodar el equipo, entra Peña, entra Deiner, entra Giraldo. Bueno, de los cambios que se hacen, pocos surtieron efecto ya. El equipo ya estaba desgastado y Medellín estaba muy posesionado de la pelota, en los espacios, en el medio campo, en la defensa. Por ahí tuvo un rebate de Ramos, pero la verdad es muy pobre. Muy pobre América en la parte ofensiva. Le gana a V y en Medellín. Fue inmensamente superior. Y otro mensaje para Guimaraes. Quedamos cansados de Osorio, de estar rotando nómina y de cambiando jugadores. Si hay un equipo tipo, y ese equipo tipo viene dando resultados, pues ¿para qué cambiarlo y para qué moverlo? Quintana nos viene enseñando que entre los otros tiempos, auxigenar el equipo y entra bien. Lo hizo en el partido anterior, en el Clásico, y fue el hombre de gol para el partido del triunfo del gozo americano. Y Deiner está más fugado con el grupo que Lemus. Lemus apenas está recuperando de una lesión y no tiene mucho fútbol, o mucho nivel futbolístico, siendo un gran jugador. Me parece que el técnico se equivoca. No lo va a reconocer porque él no tiene autocrítica. Se equivoca en mover el equipo. Tendría que haber arrancado con el grupo que terminó el Clásico, jugando bien, ganando bien, sin ningún problema. Pero bueno, él es el que decide y al final él escoge la nómina y determina quién va a la titular. Pero me parece que en eso se equivocó hoy. Le cobró por ventanilla el Deportivo Independiente Medellín, que siguen luchando por mantenerse dentro de los ocho y, lógico, por pelear cosas muy interesantes esta fin de año. Un abrazo, amigos de la página, y que la pasen muy bien.